¿Cómo se ha convertido tu cruzada? ¿Cómo se ha convertido tu cruzada nacional para educar a la gente en función de cosas que antes no teníamos como sociedad? ¿Qué saldo te está dejando todo esto en tu esfuerzo? Francamente muy bueno. En los últimos años me he dado cuenta de ese poder de convocatoria que tengo para mi negocio. a los clientes les transmito confianza, y es una confianza ganada a lo largo de 47 años, o sea, en esto no hay atajos, es como tú en tu carrera, yo voy a cumplir 47 años de trabajar en forma interrumpida, desde diciembre de 1966 que entré a Banamex, donde me encantó formar equipos, siempre una parte importante de mi trabajo fue formar gente, y al final eso también me capacitó para poder hablarle a la gente, y lo que más he aprendido es que mi tema, por más especializado o complicado que de repente parezca, sí lo he logrado llevar a mis clientes con la sencillez para que lo puedan entender, yo creo que el presentarme al público, a mis prospectos, en forma o con un vocabulario sencillo y llano, es lo que más me ha pagado. En principio pareciera como si el mensaje de lo que tú tratas de comunicar fuera o resultara árido para ciertos grupos de personas, o bien inaccesible para algunos otros, yo creo que una de las labores más encomiables de tu trabajo ha sido la traducción, de cosas que de suyo son complejas, llevarlas a un terreno que se entienda, pero que al mismo tiempo trascienda para que muchas mujeres accionen e influyan en su ámbito familiar para decir, oye, ¿qué te parece si mejor, viejo, entendemos esto de otra manera, mira este comentario, ve por ahí? Creo que mucho de esto ha sido el resultado. Pues sí, tienes razón, la verdad que en mi gremio los anglicismos, las palabras sofisticadas se usan muchísimo, hay gente que así se siente muy importante, nombrando cosas que los demás no entienden, y yo pienso al revés, ¿no? De manera en que sea más sencillo, pues más me van a creer, ¿no? Yo recuerdo, ya que estás hablando de los años que tienen en esto, cuando me llegaban hace muchos años los boletines de Banco de México, gritábamos en la redacción, era usual, traductor, que nos tradujeran, esto que era, realmente estaba en arameo, ¿no? Tienes toda la razón, y así siguen hablando muchos, ¿no? Muchos anglicismos, muchas abreviaturas, cuando hay que buscarle la traducción correcta para que la gente la entienda. Yo, mi mensaje es a mis clientes, mi mensaje es a la gente que quiero que venga a invertir conmigo, y también a la audiencia, porque hay mucha gente que no tiene capacidad de ahorro, desafortunadamente, bueno, pero me encanta llegarle con mi mensaje, porque de alguna manera creo que los puedo ayudar en algo, ¿no? Ahora, sí compartirás conmigo algo que se da en tu sector, pero detonado con la comunicación, se vuelve un poco más agudo. Estás, claro, en una palestra pública, susceptible a la alabanza, pero también a la crítica, y yo te diría con un apartado, ya la envidia. Puesto todo así, en una especie como de cóctel, entiendo que tú tienes muy asumidos los riesgos, pero en tu balance de pros y contras, porque yo entiendo que este camino, yo sé y conozco tus convicciones, seguirá. Sí, me gusta decir la verdad, ante todo, y cuando me equivoco, lo he dicho al aire, me equivoqué. Y lo dices. Pero las cosas las hago con la mejor voluntad. Es más lo que esto me ha dado, que lo que me ha quitado. También a veces el estar, gracias a ti, por ejemplo, en tu noticiero, de repente voy a tomar un avión a Guadalajara o a Monterrey, y alguno dice, eres un animal, te equivocaste en tus predicciones del otro día. Lo asumo como parte de los riesgos que se tienen que tomar, y otros me dicen cosas peores. Pero yo creo que el balance es más positivo que negativo. Y como bien lo dices, hay que tomar riesgos. En mi negocio uno tiene que tomar posiciones, uno tiene que opinar, porque mi negocio es de qué es lo que va a pasar, porque lo que yo pasó cualquiera lo dice. Lo que es historia es una narrativa. Entonces, claro que tengo que tomar riesgos. Creo que soy prudente. Siempre tengo una óptica optimista, no exagerada, pero trato de ver lo bueno y lo malo, y lo resalto. Y de esa manera, pues sí, asumo esos riesgos, pero en general yo estoy dispuesto a seguir haciéndolo. Adentro del gremio. ¿Qué? ¿Qué pasa con tu...? O sea, mucha gente lo ha entendido, mucha no. O mucha gente lo ha visto cuando a lo mejor ya tienes un trecho avanzado y entonces se trata de cobrar un paso que a lo mejor no se tuvo. O sea, lo que te quiero decir con esto es que sentaste un presidente que hoy ha hecho escuela. Entonces adentro a lo mejor te verán bien o regular, no sé. Bueno, como todo en la vida, no le puedes caer bien a todo el mundo. No es una moneda de oro. No eres moneda de oro. Sin embargo, encuentro muchas satisfacciones porque a lo largo de estos 47 años no me atrevo a decir la cantidad de gente que ha trabajado conmigo. Y yo te diría que un alto porcentaje de todos ellos o ellas son extraordinariamente cariñosos conmigo aunque trabajen en la propia competencia. De los propios directivos mucho más jóvenes que yo que hoy me encuentro en el sector, también muchos de ellos trabajaron conmigo o muy relacionados a mí. Y ahí, claro, en la medida en que tienen niveles más altos encuentro a unos que me quieren más que otros. Pero en general soy una persona bien recibida. Nunca he tenido un antagonismo especial con mi propio gremio. Fui presidente de la Bolsa, fui presidente de la Asociación de Casas de Bolsa ya hace muchos años, en 1986, 87, una época horrible cuando fue el crack. pero a mí me enorgullece el seguir vivo profesionalmente hablando. Muchos de los que trabajaron conmigo están en otras cosas, otros ya se jubilaron, pero yo quiero seguir adelante mientras tenga fuerzas. Pero en el sector, en general, creo que soy bien recibido. Yo pienso que en ese sector, tanto como en el sector público, te lo digo porque a mí me toca ser parte de lo que sería tu termómetro. Los comentarios que la gente me hace a donde voy públicamente siempre recibo una extraordinaria retroalimentación. Ahora, a mí me interesa tu camino hacia adelante. Has llegado hasta un punto en donde ya has marcado pauta. ¿De aquí en adelante qué? Bueno, yo pienso seguir trabajando hasta que la salud me lo permita. Es parte de una convicción personal y aparte motivado por mi esposa que siempre me ha apoyado en todo, pero también, como dice ella, la basura y el marido es lo primero que tiene que salir en las mañanas. Ya el filo de las once ya huele mal. No, 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 la verdad, quiero seguir activo mientras pueda. Evidentemente, la forma de trabajar va cambiando. Me sigo asociando con gente joven que empuja muchísimo. Tú conoces a mi brazo derecho que es Juan Muzi que lo he hecho extraordinariamente bien. Y bueno, mientras esté conmigo y tengamos convocatoria para tener más gente con ese perfil, mejor nos va a ir. Al final, yo voy a tratar de orientarlos, de aconsejarlos y los negocios a futuro serán de ellos, pero todavía me siento con la fuerza de seguir otro rato haciendo lo que más me gusta hacer. por supuesto y con esto seguramente estarás buscando que tú has sido al mismo tiempo un promotor y un hombre que le ha dado, dicen en la bolsa, spin a los negocios, le has dado giro y tuerca, cuerda, para que estos salgan adelante. Yo me puedo imaginar a ti creando nuevos entes económicos financieros bajo la perspectiva del éxito que te antecede. Pues sí, Pedro, la verdad que ese es mi tema, lo quiero seguir explotando en el buen sentido de la palabra, perfeccionando, porque si algo he aprendido es que en este negocio todos los días yo por lo menos aprendo algo nuevo, no por haber tenido tantos años ya sé todo, al contrario, cada vez sé que lo que me falta por aprender es más de lo que sé y eso me motiva, me motiva a levantarme, a leer, a preguntar, a los muchachos nuevos a veces les digo pónmelo con peras y manzanas porque a mí esa parte ya se me fue, pero eso me motiva a seguir adelante, ahí voy a estar, ahí voy a estar. Uno de los factores que en tu ámbito, bueno, en tus ámbitos, tanto en el económico, financiero, bancario como en el público se ganan con muchos años y se pierden en un segundo es la credibilidad. Yo pienso que tú eres no solamente quien marcó la pauta abriendo el camino a los demás sino que gozas de una amplia credibilidad a nivel nacional, las instituciones te ven y te ven con respeto, un respeto que no se gana por casualidad. en algún momento el decir la verdad completamente y sin ataduras me imagino que te acarrarían problemas. Sí, yo creo que mi peor momento fue cuando era presidente de la bolsa y de las casas de bolsa y vino el crack del 86-87. Que fue durísimo. Fue durísimo, fui cuestionado por el público pero sobre todo fui cuestionado por las autoridades. Había un gobierno que iba saliendo, había otro que venía entrando y creían que el gremio bursátil era el que había ocasionado este crack cuando era infantil pensarlo. Fue un crack que sucedió en Nueva York y que nosotros vinimos a padecer como consecuencia. No es nada fácil porque era la transición de la Madrid-Salinas. Así es, nada fácil y ahí sí, bueno, se cuestionó mucho mi propia integridad pero en lugar de esconderme, en lugar de salirme, pues simplemente di la cara, di la cara, di la cara y los que me criticaron después, bueno, pues tuvieron que aceptar que como gremio teníamos la razón y no habíamos sido culpables de ello pero sí fueron años verdaderamente difíciles que tuve que enfrentar pues simplemente viendo a la cara y diciendo la verdad. Fíjense que yo quiero establecer siempre una comunicación con entes que para mí forman y conforman a la opinión pública nacional y uno de los factores fundamentales que arman a las democracias está basada justo en la credibilidad de la gente pública que sale y que dice porque finalmente creo que lo que necesitamos todos es esta asertividad ligada con gente que al propio tiempo la tiene es por eso que recurro y no lo digo a medias tintas lo digo completamente estoy aquí con un ícono de la comunicación bancaria financiera de un país que en este momento podría aprovechar la coyuntura para dar un brinco cuántico y poner a México en los niveles que merece tú has visto muchos momentos de México dirías que estamos en la mejor coyuntura para pegar ese brinco o has visto otros mejores no Pedro esta es la mejor no había visto un México así desde días sordaz económicamente hablando y financieramente hablando para mí ese fue el último periodo de estabilidad la inflación 3% crecíamos al 6% no teníamos una deuda externa en fin en materia económico financiera la verdad que era era francamente un éxito para México perdimos el rumbo lo perdimos por malas administraciones preferentemente con Luis Echeverría y José López Portillo que fue lo peor que nos pudo haber pasado pero hoy realmente hemos recobrado esa estabilidad hoy la inflación está en el 4% hoy las tasas de interés están en mínimos históricos nos falta el crecimiento que sí teníamos en ese entonces ¿por qué? bueno porque llevamos 15 años de parálisis legislativa donde los cambios estructurales no se dieron por temas de carácter político ojalá y ahora sí se den pero estamos en un momento magnífico ojalá y no lo desperdiciemos tenemos los cimientos puestos para poder crecer al 5 y medio y al 6 y esa es la diferencia entre reducir los márgenes de pobreza o seguir siendo una máquina de pobreza eso es fundamental yo con esto me quedo y al mismo tiempo quiero resaltar a usted algo que se me hace importante los países desarrollados reconocen a la gente cuando son y cuando están los países no desarrollados reconocen a la gente ya que no son o están porque no tienen la capacidad de hacerlo a tiempo y es por eso que estoy con Manuel Somoza no solamente por lo recorrido sino por lo que falta por recorrer en donde espero la vida me mantenga junto a ti gracias Pedro igualmente un gran placer estar contigo gracias gracias amigo gracias chavos tomen esto como lección para cuando quieran ser para cuando quieran ser alguien en la vida tomen la lección de la gente que tiene si se fijan la gente que tiene algo que es un valor agregado tiene hay un acompañante que es el valor para encontrarse en los momentos buenos y en los que no lo son aguas y en los que no lo son Gracias por ver el video.